¡Ecuador! ¡Ecuador! Y Ecuador querido, pueblo sufrido y luchador Amante del fútbol, sus emociones, sí señor Nuestra selección de hombres guerreros defenderán Por nuestra bandera, por nuestra gente triunfarán Por nuestra bandera, por nuestra gente triunfarán Tricolor querido cuando te enfrentas a jugar Todos somos uno, somos fuerza sin igual Nuestros jugadores, hombres de lucha con valor Entregan su vida, su cuerpo y alma con mucho honor Entregan su vida, su cuerpo y alma con honor ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vamos a jugar! Con fuerza y valor ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡A quien se ponga! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡A quien se ponga! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a jugar! 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 Gracias.